Es el estilo imparable, inigualable, de Emilio Padilla Flores Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu razón Así se goza, con la calidad que se pasa De proposa, es otra cosa, en todo el Perú ¡Vamos! Aquí vemos el chubil, con expertas cocineras Acá acá ya las papas Acá acá, mira, papas El cul también, acá está preparado Acá Ahí está Yo soy de Yangakutsuna, nacido en Ayarumi Y soy, especialmente mi casa está en Chococombina ¡Ah, muy bien! ¿Ya? Y también en Cielo Bocha he pasado mi infancia En Ranglaucro he paseado Oveja Ahora estoy preparando cuya Así es que vamos a divertirnos ¡Chao! Qué bueno, qué bueno las manos de Cochocombina Hoy ya están preparando pescuyen Esta fiesta patronal Todos invitamos a la visita de los voces para que acompañen Para poder traer la de todas las imágenes ¡Chao! Y a todos los grandes amigos, los voces de Vigo ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidas a este hermoso local a la madrada de Marte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las señoras de Deta Andawa Chávez y las señoritas Marisa Andawa Chávez y e y 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 La alegría de vernos en la vida, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios nuestro Padre, la misericordia de Cristo nuestro Salvador, esté en cada uno de nosotros y con su Espíritu. Amén. Hermanos, celebramos hoy la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de Chocopampa. Ella, gloriosa en el cielo, actúa en la tierra. Ella tiene un corazón tan amplio como el mundo e implora ante el Señor de la historia por todos los pueblos. Muchas veces, hermanos, hacemos fiesta religiosa, pero en nuestra vida no hacemos lo que el Señor espera de nosotros. Por eso, hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Señor para pedir perdón por todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Meditemos un momento en nuestra vida y recordemos todo lo que hemos hecho, que no debíamos haberlo hecho. Lo que hemos hablado, que no debíamos haberlo hablado. La piedad de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve al gozo de la vida eterna. Amén. Estamos de fiesta, estamos, pues, venerando a Santa Rosa de Lima, patrona de nuestro pueblo Chocopampa. Entonces, con alegría cantemos la gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Aérese a la gloria, aérese a la gloria. Aérese a la gloria, aérese a la gloria. Aérese a la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. No pretendas lo que te sobrepasa, ni escudriñes lo que se te esconde. Atiende a lo que te han encomendado, pues, no te importa lo profundo y escondido. No te preocupes por lo que te excede, aunque te enseñen cosas que te desbordan. Pero en nuestra vida no hacemos lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué no dije, pues, estamos hoy celebrando, pues, la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Chocopampa, ¿no?, del distrito de Llamellín, provincia de Antonio Raimonde, de Ancash, Perú. Y todos somos de Chocopampa, todos los de aquí, o unos cuantos nomás. O sea que son devotos y seguidores de Santa Rosa de Lima. ¿Y Santa Rosa de Lima es patrona de Chocopampa nomás? ¿De dónde? ¿Más patrona de dónde es? La han elegido como patrona de Chocopampa. Pero, díganme, ¿es patrona de Chocopampa nomás? ¿Para eso nomás le han elegido? ¿Para venir hoy día a reunirnos y darle, hacer, orar con ella, no? Y, de pasadita, pues, compartir algo, bailar, nada más? ¿Para eso nomás es? No. ¿Para hablar la vida? Si le hemos elegido patrona de Chocopampa, Santa Rosa, Lima, pues, también debe ser patrona de cada uno de nosotros. Debe ser patrona de nuestra familia, de nuestro hogar. No solamente del pueblo, sino de cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para seguir el ejemplo de ella? Nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida tiene que ser, pues, ¿no? Ejemplo de Santa Rosa, pero a eso lo hemos elegido patrona de nuestro pueblo. Ha tenido un momento difícil en la vida. ¿Cuándo se celebra la fiesta en Chocopampa? ¿El 30? ¿El 30, hoy? El 30, ¿no? Acá nos hemos adelantado los residentes, acá en Lima, los residentes de Chocopampa. Y hay directivas, o sea, hay directivas, ¿no? Y se han puesto a pensar alguna vez en nuestros hermanos de Chocopampa, en nuestros, especialmente, ¿no? Que hoy se festeja también. Hoy día, ¿qué? ¿Se acuerdan que hoy día, hoy este día está dirigido todo desde las oraciones a quiénes? A los hermanos de la tercera edad. Hoy es el día de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas. Y que no sea hoy día nomás, sino que sea todos los días de nuestra vida. Porque ya nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, ya dieron bastante por sus hijos, por sus nietos, ¿no? Algunos hasta por sus viñetos todavía están ahí, extrañados. Pues ya, entonces, hoy día, pues, se festeja ellos y todos los días hay que festejarlos. Y como decía, ¿se han acordado de los abuelitos de Chocopampa? ¿Se han acordado de los niños de Chocopampa? Es de hermanos. Todos los que han salido de Chocopampa, han salido, pues, han tenido la oportunidad de salir de Chocopampa para buscar nuevos horizontes, nuevos progresos. Pero que no se quede ahí nomás, ¿no? Porque aquí, al Rima, ¿no? Y en el Rima, ¿quiénes vivían? Los más menesterosos, los esclavos, los indios, los menesterosos, los separados de la sociedad. Ahí iba Santa Rosa, ayudando, apoyando, para orar. Y oraba en su huertito y después iba llevando lo que ella podía, lo que ella recolectaba. Y ahí también se cruzaba con otro santo nuestro, ¿no? Que también el Señor lo iluminó. ¿Quién fue el quién? San Martín. A veces San Martín salía y ella entraba, o se cruzaba en el puente, dice la historia. Entonces hay que aprender de ella. Y así viviremos, pues, en la luz. Porque todo el que camina en la luz, camina en verdad. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Así, si vivimos como verdaderos hijos de Dios, pues, tendremos la esperanza de gozar de esa luz de la vida que el Señor nos ofrece. Dice, preparémonos entonces, hermanos, en nuestra camina. Vivamos haciendo la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Si no nos abandona, rezando juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por un grado y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús dice en el Evangelio que irá a los de afuera. No os conozco, pero sólo con la gracia de Dios podremos encontrar el mundo de llegar a Él. Cristo es la puerta. Por eso hoy repetimos, Señor, ayúdanos a conocerte. Todos, Señor, ayúdanos a conocerte. Oremos por la Iglesia para que nunca se canse de vivir celebrando y anunciando la salvación que nos viene del conocimiento de Cristo por el amor. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a conocerte. Oremos por todos los pueblos, especialmente por Chocopampa. Oremos por todos los pueblos, especialmente por Chocopampa, para que reconociendo a Cristo como Salvador y a nuestra patrona, la Virgen Santa Rosa de Lima, lleguen a conocer y celebrar el amor de Dios. Y Él nos ofrece, que Él nos ofrece, que Él nos ofrece, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a conocerte. Oremos por todos nuestros hermanos enfermos, familiares, amigos, vecinos, paisanos de Chocopampa, para que el Señor ponga su mano bendita sobre ellos, le dé la salud y alivie sus males. Y a las personas que cuidan de ellos, el Señor le dé la esperanza cristiana. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a conocerte en ti. Oremos también por nuestros hermanos que ya no están con nosotros, que están en la presencia del Señor, especialmente por los fundadores, nuestros hermanos Teófilo Jara, Aparicio Santos, Benito Chávez, Dagoberto, Dagoberto Abel Chávez, Sandro Chávez, Augusto Chávez y Alejandro Chávez. Que el Señor Todopoderoso, por todos nuestros hermanos familiares difuntos, que por su misericordia el Señor los acoja en su reino y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a condenarte a ti. También pidamos por los mayordomos de esta fiesta, nuestra hermana la señora Violeta Andagua y la señorita Marisa Andagua Chávez, para que el Señor por la intercesión de Santa Rosa de Chocopampa derrame infinitas bendiciones sobre nuestras hermanas Violeta y Marisa, sobre sus familiares, su hogar para que siempre brille el amor, la fe y la esperanza y que por la intercesión de Santa Rosa aumente su fe y le dé los dones que necesita para una vida feliz. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a condenarte a ti. También pidamos por todos nosotros aquí reunidos, por nuestros familiares, por nuestro hogar, para que el Señor por la intercesión de Santa Rosa derrame infinitas bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, nuestras familias, que nos conceda los dones que necesitamos para una vida feliz y que aumente nuestra fe. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a condenarte a ti. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones y peticiones que te presentamos por la intercesión de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para prepararnos. Gracias padre. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones donde busquen a ti. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones y peticiones que tienen una vida feliz. Gracias padre, Jesús Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que fuimos haciendo la vida feliz. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado, cariño, me has dado amor. Escúchanos, Señor Dios, y regale el espíritu de tu amor a todos los que participamos en esta celebración, para que cada vez estén más unidos. Recuerda a todos los que amamos y también a quienes nos amamos bastante. Ten presente a los que dejaron esta vida, especialmente a nuestros hermanos Teófilo, Aparicio, Benito, Dagoberto, su esposa, Abel, Augusto, Alejandro y Sandro. Y tenlos bondadosos en tu casa. Reúnenos contigo, Señor, junto con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, para que celebremos ese día sin final en tu reino, donde todos los amigos de Jesucristo, nuestro Señor, cantarán ante ti para siempre. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el espíritu que hemos recibido. Por eso, con alegría, por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe, la fe de tu pueblo Chocopampa, la fe de tus hijos aquí reunidos, y conforme a tu palabra, concedaos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en cada uno de nosotros. Compartamos el amor de Dios, dándonos fraternalmente el saludo de la paz. Tomados de la mano con Jesús, yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomados de la mano con Jesús, yo voy, a donde vas. Tomados de la mano con Jesús, yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Tomados de la mano con Jesús, yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Tomados de la mano con Jesús, yo voy, le sigo como oveja que encuentro al pastor. Amén. Amén. El Señor está en cada uno de nosotros y con su espíritu. Pidamos al Señor su bendición, que por medio de Santa Rosa de Lima, Patrona y Chocopampa, nuestra Madre Patrona, la bendición de Dios Todo Poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda en cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración de la palabra en honor a Santa Rosa de Lima, Patrón de Chocopampa Y también pues por nosotros y por Chocopampa ha terminado Después del canto final, podemos quedarnos en la paz de Dios Demos gracias al Señor Madre, 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 Mad Amén. Amén. Que están presentes en este día, celebrando este acontecimiento. Un fuerte aplauso también para ustedes. Apenas el Padre llegue a la mesa, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes para hacer la procesión de la imagen dentro del local, ¿no? ¡Viva Chocopampa! ¡Viva Chocopampa! ¡Viva Chocopampa! ¡Aplauso por el señor Germán! Invitamos, por favor, a la banda para que acompañe a la imagen en la procesión por el interior de nuestro local. El Distrito de Axoprovichia, Antonio Raimondi. De esta manera, Santa Patrona, Santa Rosa Chocopampa, como nuestra Santa Tierra, los residentes en Lima, hoy día, presentes en este gran acontecimiento, presentes en este gran acontecimiento. ¡Losísimosos, por favor! El Distrito de Axoprovichia, Antonio Raimondi. La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo